Madre de Misericordia, Maestra del Silencio y del Sacrificio Escondido y Silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores. Te consagramos en este día todo nuestro ser, todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre Nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recoger contigo los frutos del amor de Cristo, recorrer contigo el camino de la plena felicidad que nos lleva a Cristo, árbol verde de la abundancia. De la mano con tu iglesia, peregrina en la tierra. Nunca nos sueltes de tu mano amorosa, oh Madre llena de bondad, pues todo lo que le pidamos a Cristo a través de María, en todos los tiempos nos lo ha de conceder. Por eso, queridos hermanos, siempre, desde hace 14 años, hemos llegado a todos ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora les acompaña Luelvin Alfonso Villalba Carrero, Mariana Parra en los controles, junto con Cleiber Ramírez, y con todo el equipo de servidores que desde su casa, los que están presentes acá en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, los que están fuera de Venezuela, intercediendo y orando por nosotros también, nos unimos en el banquete de la salvación, nos unimos en la hora en que el cielo se abrió de par en par para darnos la esperanza de la libertad del pecado, la esperanza de ser libres del pecado, la esperanza de ser amados por un Dios Padre que todo lo puede y que todo lo sabe. Por eso, tú Dios de Israel lo sabes todo, bendice nuestros trabajos, bendice nuestras metas, nuestros sueños, los anhelos de nuestro corazón, porque a ti te servimos Dios de Israel. Y nos unimos en la coronilla de la Divina Misericordia a esta hora de la tarde desde Radio Natividad 101.7 FM y oremos en cada rincón del Táchira, por nuestra Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por quienes han entregado su vida acá, trabajando, sirviendo, apoyando, colaborando de cualquiera de las formas, quienes han estado desde los principios, desde el origen de la idea, desde el primer destello de luz del proyecto, quienes han edificado con su oración, con su colaboración, todo lo que Radio Natividad ha podido hacer. Porque Radio Natividad es fruto de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, de esta hermosa capilla que está abierta, que es prácticamente un santuario donde reposa una reliquia de segundo grado de la Santa Madre de Dios, Nuestra Señora, la Siempre Virgen María. Desde ahí sale todo lo que usted escucha en su casa, todo lo que usted ve a través de Radio Natividad TV.com, todas las oraciones, las eucaristías, los novenarios, las intercesiones, todo, todo sale desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por eso, le damos gracias al Dios de la vida, le damos gracias al Espíritu Santo que ha acompañado la idea, el proyecto y lo ha hecho dar fruto abundante. Porque hermano y hermana que está orando conmigo a esta hora de la tarde, ahí, al otro lado del radio, al otro lado de la cámara, al otro lado de la pantalla, tú eres fruto de Radio Natividad y fruto de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te presentamos, Señor, nuestro arrepentimiento y reconocemos que somos pecadores, que somos débiles, que somos frágiles y damos inicio a esta oración de la coronilla diciendo juntos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Y ahora, en casa, querido hermano y hermana que me escucha, familias enteras que nos escuchan, colaboradores, benefactores, servidores que nos escuchan a esta hora de la tarde y a todo hombre de buena voluntad a donde esté llegando en este momento nuestra señal de Radio Natividad a través de la 101.7 en San Cristóbal y en la zona norte a través de 95.7 para todas estas familias vamos a unirnos clamando a Dios por nuestras intenciones personales. Eso que tiene usted en lo profundo de su corazón, eso que a usted lo tiene triste, lo tiene mal, lo tiene movido, lo tiene melancólico y también dele gracias a Dios por eso que lo tiene feliz, que lo tiene radiante, que lo tiene lleno de gozo en el Espíritu Santo porque con Cristo estamos en las buenas y en las malas y Él no nos abandona porque Dios es fiel y muestra de esa fidelidad es la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Él siempre ha estado acá. Incluso pudiésemos, perdón, dar fe de que Cristo está presente en medio de nosotros aún en este instante, en este momento, en nuestros días, en este presente, en este mismo instante porque amamos a Cristo, amamos a la Virgen María y presentamos todo lo que tenemos, el eterno descanso de nuestros familiares, difuntos, el eterno descanso de los que han muerto de forma trágica, de forma violenta o abrupta. La gratitud por todos los jóvenes misioneros, por todos los jóvenes que hacen vida en la Iglesia, Dios se sana. Damos gracias a Dios por los frutos de la reunión con el Santo Padre, el Papa Francisco y nuestro Obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta. Damos gracias por su salud y por toda la Iglesia local. Ahora, querido hermano, traiga a su mente, no importa si usted está en un hospital, estamos orando por usted, no importa si usted está en su trabajo, donde usted se encuentre. Y los que están acá en Casa de Oración también nos unimos en oración, trayendo a nuestra mente esa intención particular, esa intención que nos mueve. Y concluimos nuestra oración diciendo, Dios de Israel, Tú lo sabes todo. Y rezamos juntos en casa, nos unimos a la transmisión de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos a Dios por la conversión de todos los pecadores, la conversión de los imprudentes, la conversión de las personas que no tienen sensatez, que no rezan, que no oran, que no meditan, que no contemplan la Sagrada Escritura. Y le pedimos a Dios por nosotros mismos, por nuestros proyectos, por nuestras metas, por la salvación del género humano, y también por todos, por todos, por todos los cristianos, por la unidad de todos los cristianos, para que todos en algún momento alabemos a Cristo y a la Santísima Virgen María, la honremos en espíritu y en verdad. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor. Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor. Jesucristo, como propiciación de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de modo E no va a rise. Y desく���olamos de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Los celos medios es la riqueza de misericordia de nosotros y del mundo entero. Y desreció el comprand campo indemnamente en misericordia de nuestro Hijo nuestro Hijo nuestro Hijo atauro. Hijo Nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, tú eres el Dios de Israel, tú lo sabes todo. Tú sabes cuando la barca se tambalea. Tú sabes, Dios de Israel, cuándo en nuestras casas se pasan las goteras. Cuántos han sido los sacrificios de los hombres y mujeres de buena voluntad. Sus faltas de comer, sus sufrimientos, sus dolores. Tú conoces, Dios de Israel, los sueños de todos los servidores de esta casa. Sus ganas de sacar esta casa adelante, porque es tu casa, no es nuestra. Unos sacerdotes, amigos míos, dicen, somos siervos inútiles. ¿Cuánta razón tienen? Porque el hombre sin Dios nada es. Y si se aleja de su amor, no existe. Sin ti nada somos, Señor. Sin ti, nuestra casa de oración, nuestra radio pierde el rumbo. Envía, Señor, tu espíritu a cada uno de nosotros. Fortalécenos y ayúdanos a ser servidores en espíritu y en verdad. No nos dejes, Señor, caer en la tentación. Líbranos siempre de todo mal, peligro, tribulación, tempestad. Líbranos de las acechanzas del enemigo, Señor. Acuérdate, Padre Santo, de las personas que amamos. De las personas que debiéramos amar más. Fluye en cada casa, Espíritu Santo de Dios. Entra en cada corazón de las personas que nos están oyendo, Espíritu Santo de Dios. Toma sus intenciones, preséntalas al Padre y llévalas a pedir términos, Señor. Porque tú estás con nosotros. Tú eres el Espíritu que aleteaba sobre las aguas en la creación. Tú eres el Espíritu que movió los mares para que Israel caminara a través del mar. Tú eres el Espíritu que buscó a Elías en una columna de fuego. Tú eres el Espíritu que llevó a Juan al desierto. El Espíritu que descendió sobre tu mismo Hijo Jesucristo. El Espíritu que recibieron nuestros padres, los apóstoles. Y que día tras día, generación tras generación, hemos recibido gracias al sí decidido de hombres y mujeres que se atreven a luchar por la vida, trayendo hombres y mujeres al mundo. Gracias a las familias, matrimonios santos, que aceptan la vida como María. Y gracias a la unción sacerdotal de hombres, que aceptando tu cruz, Señor, te siguen y te proclaman a las naciones, a los cuatro vientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos a nuestra iglesia, nuestra iglesia diosesana. Ayúdanos a nosotros, pecadores, indignos, siervos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a seguir anunciando a los cuatro vientos la buena nueva de la palabra de Dios. Que este fruto de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, como lo es Radio Natividad, siga dando fruto abundante, generación tras generación. Que sea insigne compromiso del testimonio evangelizador. Que su luz alumbre los pasos de muchos hombres y mujeres, de muchos jóvenes, de muchos niños. Señor, no nos dejes solos, porque sin ti nada somos. Y que tu misericordia se derrame sobre nosotros, como agua fresca de rocío. Que tu misericordia, Señor, arrope todas nuestras intenciones. Que nuestra oración de intercesión por nuestros familiares difuntos sea escuchada, Señor. Llévalos a todos a descansar. Porque creemos en tu palabra, creemos en tu promesa. Y tú nos esperas en el cielo a todos, Señor. Pero el cielo lo ganamos, construyéndolo acá en la tierra. Sirviendo acá en la tierra. Ayudando acá en la tierra. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ganarnos el cielo con nuestro servicio, con nuestra oración, con nuestra entrega generosa. Para que en algún momento, todos en el cielo, en el firmamento, con nuestra entrega generosa, podamos gritarte en el cielo, con viva voz, con amor. Que te amamos. Y que te reconocemos. Derrama tu espíritu, Señor, y libéranos. A todos. A los oyentes de la 101.7. A la de 95.7. A los de Radio Natividad TV.com. Y a todos los lugares donde estemos llegando en este momento. Que tu espíritu libere las cadenas que nos oprimen en el pecado. Rompe, Espíritu Santo, las cadenas que nos oprimen en el pecado. Libéranos, Señor, de todo mal. Protégenos de todo peligro, Señor. Libéranos de los apegos. Libéranos de las deudas del pasado. Libéranos de todo lo que nos esté presionando, Señor. Envía tu espíritu. Sana a los enfermos, Espíritu Santo de Dios. Libera a los cautivos, Espíritu Santo de Dios. Y que todos clamemos en todo el rincón del Táchira. Juntos en este momento, usted en su casa. No importa que le digan loco, que está loco, ni que lo... Nada, no le preste atención a lo que le digan. Proclámelo en su casa como un gesto de amor y de unidad a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Donde usted esté en el trabajo y todo, así sea susurrado. El Espíritu Santo oye su oración y acompáñeme diciendo... Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, 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 santo yo confío en ti oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de amor y de infinita misericordia para nosotros y para el mundo entero Jesús yo confío en ti Dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien el tesoro de la compasión es inagotable míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma te pedimos Señor envíes tu espíritu constantemente sobre nosotros para poder ser mejores servidores para poder ser mejores colaboradores pero sobre todo para ser mejores cristianos católicos para seguirte Señor como es debido para proclamar aparte no con palabras sino con nuestro testimonio con un testimonio adecuado un testimonio certero un testimonio vivo como lo hiciste tú Señor porque tú eres el Dios de Israel y a ti te creían por la autoridad de tus pasos la firmeza de tus pasos y la sensatez de tus palabras ayúdanos a ser cada día como tú a pesar de que nuestra naturaleza frágil nos arrebate la gracia constantemente Señor necesitamos tu misericordia ayuda a los sacerdotes a tus hijos predilectos a quienes has llamado entre los hombres para servir a los hombres en lo divino en lo que es tuyo en el sacrificio del altar bendice cada templo no importa que se estén cayendo por la lluvia Señor bendice cada templo que ha sido consagrado para ti bendice las familias que en este momento nos están escuchando las familias que están en situaciones críticas por las lluvias bendice todos los sectores de nuestro estado Táchira todos los lugares que están movidos por la tribulación de esta barca Señor pero que la tempestad no nos gane porque después de tanta tormenta tenemos la certeza de que tú estás al final ciertamente pero tú también estás ahí caminando en medio de la tempestad y eso está escrito en medio de la tormenta tú caminabas sobre los mares y estabas mirando la barca mientras los discípulos estaban dentro por eso te alabamos te reconocemos y te damos gracias por estos 14 años y te pedimos que nos multipliques no solamente a los servidores sino también nos multipliques los frutos que esta casa de oración Virgen María de Jerusalén da para todo el Táchira por tu piedad por tu amor y por tu gracia Señor bendícenos y madre de misericordia maestra del sacrificio escondido y silencioso a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores te consagramos en este día y a partir de este día todo nuestro ser y todo nuestro amor te consagramos también nuestra vida nuestros trabajos nuestras alegrías nuestras enfermedades y nuestros dolores da la paz la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado Señora y madre nuestra queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de la plena fidelidad y de la plena felicidad a Jesucristo de la mano con tu iglesia peregrina en la tierra nunca nos sueltes de tu mano amorosa hasta que lleguemos a la morada celestial hasta este momento les acompañó oro por ustedes y les ayudó a ustedes a orar en su rinconcito de oración en su casa en su trabajo y todo su amigo y servidor Luelvin Alfonso Villalba Carrero desde la casa de oración Virgen María de Jerusalén de donde borotó con amor como una antorcha encendida en medio de la noche radio natividad 101.7 para todo el Táchira llevando y proclamando la buena nueva a todos los rincones ahora del mundo a través de Radio Natividad TV punto com Mariana Parra en los controles juntos junto a todo el equipo de servidores en el día de hoy estamos llegando y llegaremos constantemente por la gracia de nuestro Dios bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén muchísimas gracias a todos recordemos que hoy la Eucaristía de acción de gracias será en vivo a las 7 y 30 de la noche para agradecerle al Señor estos 14 años de servicio estos 14 años de oración constante por todo el Táchira por todos ustedes a las 7 y 30 por acá por Radio Natividad así que no se desconecte 101.7 95.7 en la zona norte Radio Natividad TV punto com muchísimas gracias siguen en sintonía de la emisora católica del Táchira oración a San Miguel Arcángel a San Miguel Arcángel a San Miguel Arcángel